Estos son los 5 perros más caros del mundo. 5. Rottweiler. Esta raza alemana, conocida por su tamaño y gran fuerza, tiene un precio que oscila entre $1,000 y $5,000 dólares. 4. Chow Chow. Esta raza de perro originaria de China tiene un precio que varía entre $2,000 y $5,000 dólares. 3. Samoyedo. Este perro, que es una de las razas que menos ladra, tiene un precio que va desde $2,800 hasta $9,000 dólares. 2. Cavalier King Charles Spaniel. Conocido por su pelaje suave y su personalidad amigable, su precio oscila entre $1,500 y $10,000 dólares. 1. Mastin tibetano. A pesar de su gran tamaño y fuerza, se caracteriza por ser un perro tranquilo y pacífico. Su precio está en un rango que va desde $3,500 hasta $12,000 dólares.